En 1979 se firmaría un nuevo contrato para montar un segundo circuito de interconexión, el cual se da al servicio en 1980. En esta oportunidad, como sucedió ocho años antes, el aporte de la interconexión garantizaría que la demanda fuese atendida sin mayores dificultades hasta 1984. El segundo circuito, como el primero, no solo aportó la energía necesaria, sino que se convirtió en alivio económico ante el déficit que afrontaba la empresa. Gracias por ver el video.